Hoy en Puebla fue presentado un interesante texto del productor de televisión Sergio Pérez Grobas en el que habla de su experiencia a lo largo de 28 años en el trabajo de la producción televisiva. La sede fue Asmedia, Centro de Formación Profesional. El reconocido productor de televisión Sergio Pérez Grobas ofreció una charla a los alumnos de Asmedia, Centro de Formación Profesional para hablar sobre su libro Apuntes de lo que aprendí haciendo televisión. Más que una parte técnica, es una parte vivencial y eso es lo que está reflejado. La televisión es lúdica, tiene que ser divertida y yo lo que intenté fue reproducir en papel lo que pasa en la televisión. Con 30 años de experiencia, Pérez Grobas asegura que la televisión ha evolucionado y que las plataformas digitales no significan una amenaza para la misma. Las plataformas tienen su público, el cine tiene su público, el teatro tiene su público. Las plataformas son mucho para los chavos, o sea, gente como yo no usa Twitter, Instagram, si les preguntas no tienen una cuenta. Es un paso y es un elemento más que tenemos para comunicarnos, pero no tiene por qué desplazarlo. Los alumnos de Asmedia tuvieron la oportunidad de aprender a hacer televisión de los que saben. Yo he vivido de la televisión muy bien, muy bien, de verdad me siento afortunado, pero sí creo que tiene mucho que ver que me encanta, ¿no? Y creo que se nota que me encanta. Si no te gusta no lo hagas, si te gusta pues échale ganas, ¿no? Hasta dónde quieres llegar, hasta dónde quieras. De todo lo que he aprendido y que se refleja en este libro, asegura que la confianza, la intuición y el atreverse han hecho la diferencia en su carrera y aconsejó a los estudiantes hacer lo mismo.